Amigos y amigas de Racing de Alma, quédense en este vídeo porque les voy a estar contando información exclusiva sobre el futuro técnico de Racing, las chances reales de cada uno de los candidatos. Y te voy a estar contando que lamentablemente uno de ellos está prácticamente descartado y te voy a dar el motivo por el cual le dirá seguramente que no a Racing. Antes, si te gusta este material te voy a pedir que me dejes tu like, así llegamos a más hinchas de Racing, también te podés suscribir gratuitamente porque estamos en vivo de lunes a viernes haciendo el programa y también transmitiendo cada partido de la academia. Y si nos querés ayudar también podés hacerlo mediante los canales de Telegram y WhatsApp, siendo parte de las membresías exclusivas de Racing de Alma. Y también hay un botón aquí abajo, botón link de pago por si querés dejarnos una ayuda económica. Son tiempos donde se empieza a definir el técnico de Racing, porque si bien no habrá ninguno cerrado hasta que termine la Copa de la Liga, sí se están empezando a tomar nuevas decisiones y se está hablando con diferentes técnicos. No te voy a jugar al misterio con los nombres porque ya seguramente los conoces. Gustavo Costas, Gabriel Heynse y la dupla Grassini y Videla son a esta hora los únicos con más o menos chances de ser los técnicos de Racing. Pero te voy a estar contando a partir de ahora lo que piensan los dirigentes de cada uno y quienes están más cerca y quienes casi descartados para poder ponerse el uso de la academia. Vamos a empezar a hablar primero de la dupla técnica que es la que actualmente dirige a Racing y estará presente el próximo partido contra Belgrano de Córdoba. La realidad es la siguiente, hoy parecen ser los máximos candidatos a quedarse dirigiendo a Racing en 2024. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, si Racing culmina de la mejor manera o con las mejores sensaciones posibles en 2023, es prácticamente un hecho que Grassini y Videla serán confirmados en el cargo. Si salen campeones no hay ninguna duda de esto y si no habrá que ver qué sensaciones y cómo llegan a los diferentes partidos. Si por ejemplo Racing juega bien y termina perdiendo por penales una final, también tendrás chances. Pero si se empiezan a caer y el equipo no juega para nada bien, no le podrán renovar el contrato. La dirigencia quiere que ellos sigan en el cargo y ya hubo venia positiva por parte de los jugadores de Racing. Recordemos por ejemplo que Vecchio dijo terminado el último partido que saben que si la dupla técnica consigue resultados se van a quedar y si no se tendrán que ir. Ya lo dijo públicamente un jugador, no hay mucho más que analizar. Pero a partir de ahora te estoy contando los dos nombres que están afuera de Racing y que cada uno tiene una diferente chance. El primero te voy a nombrar es Gustavo Costas. Gustavo Costas, técnico que se reunió durante la semana con Víctor Blanco, presentó su proyecto deportivo por pedido del presidente. Quería escuchar a Gustavo Costas a ver cuál es su opinión respecto al plantel, qué piensa, qué haría, qué jugadores traería. Bueno, después de esa reunión y el proyecto deportivo, Gustavo Costas quedó en la lista, pero quedó como el candidato de emergencia. Nuevamente Costas vendría a ser una especie de bombero como lo fue en el pasado. Tantas veces se quejó Gustavo de que siempre que llega a Racing es para apagar incendios. Bueno, volvería a ser en el mismo rol, claro, con otro plantel y con otras pretensiones y seguramente de mínima con la Copa Sudamericana. Pero ¿por qué sería el técnico de emergencia? Porque la dirigencia lo piensa solamente si Geinze dice que no y si la dupla técnica, por falta de últimos resultados, no puede seguir en el club. Ahí irían a buscar a Gustavo Costas para que sea finalmente el técnico de 2024. Mientras, el ex-DT de Bolivia espera y está entusiasmado con la posibilidad de llegar nuevamente a su querido Racing. Y voy a terminar este video hablando de Gabriel Geinze, del gringo, del técnico que estará un partido más en New West y luego dejará Rosario. Es el técnico que reúne el ok, las voluntades unánimes de toda la dirigencia y también del mago Capria. Es el técnico al que la dirigencia querría tener en 2024. Recordemos, ya lo han ido a buscar dos veces antes de Coguete y antes de Gago. Y en ninguna de las dos pudieron contratar al ex-defensor de la selección argentina. ¿Qué pasa con Geinze? Este viernes nos han confirmado que prácticamente es imposible que llegue a Racing porque tiene intenciones de erradicarse definitivamente en España. Querría irse a vivir allá y ver si puede trabajar en algún equipo de la liga. Por este motivo, llegaría el tercer no del gringo Geinze a la dirección técnica de Racing y de un momento a otro estaría prácticamente descartado. Por supuesto que en fútbol todo puede cambiar y lo que hoy es un no, mañana es un sí. Pero a esta hora, el no de Geinze es prácticamente rotundo y la dirigencia ya estaría obligada a descartar a un nuevo integrante de la nómina de técnicos. Si se animarán a llamar a Diego Martínez ante el no de Geinze, podrá haber un cuarto integrante en esta lista de candidatos que por ahora tiene a costas Geinze y la dupla técnica. Habrá que ver también qué pasa con los próximos resultados y se ven obligados a seguir trabajando en el técnico. La dirigencia reza con que Racing termine bien el 2023 y que Grassini y Videla puedan seguir en el cargo. ¿Vos qué opinás respecto al técnico de Racing? ¿A quién querés tener sentado en 2024 para ir de mínima por la Copa Sudamericana 2024? Dejame tus mensajes, te voy a estar como siempre leyendo y contestando aquí en la hermosa comunidad que tenemos con todos ustedes en RacingDeAlma.com.ar Gracias y hasta la próxima emisión o video aquí en RDA. Hasta luego.